¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es un ataque que realmente se hubiera merecido Mamos White Pero como segundo ataque de cargado metiéndole antes el combo hielo para defenderse de fuego No está mal Ahora, yo me pregunto si ya puede aprender roca filada Este poder pasado se nos queda un poquito corto De igual forma, tendría Nianzic que comunicarlo durante esta semana en un comunicado oficial, en todos los idiomas, etc. Así que puede tratarse de un rumor, aunque sinceramente no lo creo Ojalá, ojalá me equivoque, pero no lo creo También os recuerdo que aparte en este Community Day del fin de semana 16 y 17 de febrero Tendremos el triple de polvo estelar por captura Cebos de 3 horas, todo esto en el Community Day Y además, combatiendo ya sea con entrenadores o con el líder del equipo Tenemos asegurada como recompensa 5 piedras Shino Con lo cual, tenemos casi asegurados esos 5 Mamos White Ya depende de vosotros cuando lo evolucionéis Si os interesa el ataque exclusivo Si no, lo bueno que tiene es que el ataque exclusivo solamente se puede aprender mediante evolución Pero que si luego no os convence, pues se cambia con una MT Y listo Así que bueno, simplemente esta es la información que nos llega por el momento Hay que esperar la confirmación oficial de Niantic Si es que este correo de China no es fake, que no parece Y decidme por qué por comentarios, que os parece La verdad es que hubiera sido un Community Day bestial Con un buen ataque hielo, un buen ataque tierra Y creo que lo han flojeado un poquito Pero bueno, aún así, es una nueva activación Versión Shiny, bonus, piedras Habrá que aprovecharlo Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Paranayas Gamer Un saludo ¡Gracias!